Hey, ¿qué onda mis amigos de Gol Viral? Sean todos bienvenidos a un contenido más del canal. Arrancamos. El mal inicio de la selección peruana en las eliminatorias 2026 ha provocado una lluvia de críticas hacia el equipo, especialmente contra el entrenador Juan Reynoso. Asimismo, sus polémicas declaraciones sobre la Liga 1 tras la última derrota frente a Argentina causaron más enojo de la hinchada. En el ojo de la tormenta, el cabezón concedió una entrevista y reveló que, después de aquellos partidos, los referentes de la blanquirroja se comunicaron con él. Después del partido me llamaron 6 o 7, los mayores y referentes. Sentí un cariño, eso de que sabes que te están hablando con el corazón. Eso se agradece eternamente. Yo he venido aquí a sumar y mientras a los jugadores los siga viendo convencidos, yo seguiré haciendo mi trabajo. Salí de esa conversación pensando que estamos en el camino correcto, contó el estratega nacional a Diego Rebayati en Movistar Deportes. ¿Reynoso armará un equipo especial para jugar contra Bolivia? El DT también se refirió al próximo encuentro de la blanquirroja, que será contra Bolivia en La Paz, y comentó que no preparará un equipo especial para la altura. Como se especulaba, va a jugar el mejor equipo posible. Nosotros conocemos la altura, mencionó el técnico nacional, por lo que no se esperarían grandes sorpresas en la lista de convocados para la fecha doble de noviembre. Reynoso habla de su esquema con Perú. Juan Reynoso mencionó que su planteamiento no es ser ultradefensivo. Cuando uno ve a Perú, Perú de inmediato no te espera en mitad de cancha. Te sale a presionar, o intentamos salir a presionar. Obviamente, hay equipos como Brasil y Argentina que tienen otra progresión desde abajo, comentó. El estratega nacional dejó en claro que, si llega a suceder este escenario, él no tiene intenciones de dar un paso al costado de la bicolor, ya que afirmó que la intención que tiene es devolverle al Perú todo lo que el fútbol le dio cuando era jugador profesional. No, no, para nada. Yo he venido a instalarme solo con mi señora, porque ya mis hijos no viven con nosotros, y mi intención es devolverle al Perú todo lo que el fútbol me ha dado, le dijo a Diego Rebayati en Movistar Deportes. Asimismo, el cabezón mencionó que el proyecto que tiene con la blanquirroja no se va a ver reflejado en un año, por lo que explicó que se debe tener paciencia para eso. Es más, también explicó que entiende la molestia de los hinchas pero que en su mente no ha pasado renunciar. Eso no va a suceder en un año, año y medio. El proyecto es el presente, pero nos interesa en el mediano plazo tener un jugador de marca Perú. Los malos ratos están, entiendo a la gente, entiendo lo que pueda pesar, pero para nada pasa en mi cabeza renunciar, sentenció. Si no va mal, ahora, ¿está en tu cabeza en algún momento renunciar? No, no, para nada. Yo he venido a instalarme solo con mi señora, porque ya mis hijos no viven con nosotros. A Dios gracias, digo, porque ya están volando ellos solos. Y mi intención es devolverle todo lo que el fútbol me ha dado. Y eso no va a ser un año, año y medio. No es solo, nos interesa el presente, el proyecto es el presente, la selección, pero nos interesa en el mediano plazo tener otro jugador marca Perú. Ese es un sueño. Y sí, los malos ratos están, entiendo a la gente, entiendo lo que hoy pueda pesar el entorno, pero para nada pasa por mi cabeza renunciar, porque no es mi esencia. Hay una sensación de que, y esto va con tu personalidad, y seguramente son cosas que estás manejando, que quieres controlar todo. O sea, que quieres estar en todos los detalles. Tendrías que bajar un cambio en ese sentido y concentrarte más en el equipo y no estar tan pendiente, por ejemplo, si se ve la práctica, si no se ve la práctica, si en el equipo se lo enteran dos días antes, al final siempre te asciende. O sea, tendrías que bajar un cambio en eso y, no sé si relajarte es la palabra, pero meterte más en el partido y no va a estar tanta energía en cosas externas. No, la verdad, te lo diría, sí. Yo lo que busco, porque se hacen siempre las leyendas, ¿por qué mandamos a tapar la cancha? Porque lastimosamente, y nos ha pasado, y uno se entera porque esto del fútbol parece que no es tan chiquito, que te veían toda la táctica fija. No es el equipo, porque el equipo siempre va a trascender. En la táctica fija, que sepan con una seña así, y ya los ves a ellos parados para neutralizar, 2023 se me hace que estamos dando mucha ventaja. Hoy no tienes acceso en ningún campo de entrenamiento, me parece que en Chile algo, pero en el resto de países sudamericanos no ves nada. ¿Sientes a los jugadores convencidos? ¿Los sientes de tu lado cerca? Mira, después del partido me llamaron 6-7, los mayores, los referentes, y la verdad, sentí un cariño. Esas que tú sabes que te están hablando con el corazón, pero no tus padres, o sea, como si fueran tus hijos, y eso la verdad se agradece eternamente. Y yo venía aquí a sumar lo que les dije. Y mientras a ellos los iba viendo convencidos, yo iba a hacer mi trabajo, ellos me hablaron, no iba a decir detalles de lo que me dijeron, pero es de las cosas que te reconfortan. Ahí salí, la verdad, como diciendo, mira, estamos en el camino correcto. ¿Vas a tener un equipo especial para La Paz? ¿O va a jugar el mejor equipo posible? Nosotros conocemos la altura. Seguro habrá un miedo escénico en los primeros minutos, pero en la necesidad que vamos de meternos nuevamente a la eliminatoria, es una aduana que hay que ir a pelearla con lo mejor que tenemos. La última, ¿no te molestan los banderazos? No, para nada, para nada, para nada, pero sí me quedé preocupado el día de Madrid. Eso, por eso estamos constantemente evitando que pasara una situación, porque eso en eliminatoria no te preocupa. Además se lo pueden provocar. Exacto, puedes infiltrar gente y terminamos siendo muy... Pero bueno, van a seguir habiendo banderazos, pero habrá que tener cuidado con el rol de los jugadores en eso, digamos. Sí, por eso marcar alguna distancia, porque ese día en Madrid creo que se vivía una linda fiesta y terminó siendo algo muy desagradable. Vale, ¿algo más que decir? ¿Algo que se te llegó? Este, no, no, agradecerte la nota, ojalá haya podido aclarar las dudas de la gente. Universitario se consagró campeón del título clausura 2023 tras ganar 2 a 0 a Sport One Cayo en el Monumental de Ate y clasificó a la final de la Liga 1 donde enfrentará al clásico rival. Bajo ese contexto, el periodista Peter Arevalo, confeso hincha de Alianza Lima, llegó a felicitar al equipo de Fosati y argumentó las razones que valida este campeonato. En el programa Equipo F de ESPN, el periodista Peter Arevalo, también conocido como Mr. Pete, señaló que la U fue distinto desde que llegó Jorge Fosati. Indica que el uruguayo ha sido determinante para esta obtención del clausura. Aquí sus declaraciones. Fosati le encontró la vuelta al equipo. Siento que es un equipo muy sólido, termina con un rostro distinto al que mostró en un arranque Fosati. En el arranque arrollaba a todos desde el primer minuto. El equipo fue sintiendo el trajín de jugar dos torneos, la sudamericana y el torneo local. Luego empezó ganando como hoy, empezó argumentando Mr. Pete. No obstante, el periodista continuó y cerró con una felicitación al equipo crema que fue de menos a más en esta temporada. El equipo que tuvo más la pelota fue Juan Cayo y la U empezó un poco ansioso y fue manejando los tiempos. La U fue un justo campeón del torneo clausura. Fue muy equilibrado y no tropezó en el torneo local. Sostuvo el periodista fiel hincha de Alianza Lima. Y bueno, muchas gracias por ver el video del día de hoy, crack. Comenta sobre las declaraciones de Juan Reynoso sobre sus errores como entrenador de la selección peruana. Déjanos tus sensaciones, mi amigo futbolero. Gol Viral te abre las puertas de este espacio y sabes que nos verás con mucha más información, mi amigo pelotero.